Venina dos hoyos verdes Me da mate, pra beber Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Afuera la res solana Un rillo y su cascabel El algarroba al armado Yo solo desencillé Campos grises de Marcela Con su tala y su esquivez Todo temblaba en el aire Como de fiebre o de sed Pasó la sombra de un cuerpo Y casi me santigüé Y las casas o arboleda Me oriente Afuera la res solana Y el resongo de un lebrel Ella me miró de frente Como preguntándome Venina dos hoyos verdes Me da mate, pra beber Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Puso un canto de roldana Una tinaja en la piel Fuía de plata labrada Un aroma de clavel Era ya de tardecita Cuando encillé Me fui lejos de esas casas Me fui, pero me quedé Venina dos hoyos verdes Me da mate, pra beber Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Venina dos hoyos verdes Me da mate, pra beber Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Nao ese be, nao en nada E vontade de te ver Venina dos hoyos verdes Me da mate, pra beber Venina dos hoyos verdes Meninas dos ini Meninas dos hoyos verdes Gracias.